¡Cosie, cosie, 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 cosie! ¡A cosie, 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 cosie! ¡Cosie, cosie, cosie, cosie! ¡Cosie, cosie, cosie, cosie! ¡Cosie, cosie, cosie, cosie! ¡Está súper simpática! ¿A quién le quieres mucho? ¡A mí, Dan! ¿Qué tienes esta tarde? La fiesta de fin de curso. Bueno, la celebra con sus compañeritos de clase. Eres preciosa, amor. ¡Venga, ven por aquí! ¡Venga, Coneita! ¡Miren! ¿Has cerrado un coche? La chapa de la corona. Yulán colecciona chapitas. Ya tengo como 10, 11, 12. Vale. ¿Cuándo vamos a ir a comprar ropa? A Iberiana, básicamente, les dije que les dejaría elegir un vestido de toda la tienda, el que ellas quisieran. Y por supuesto, los mayores, como se han enterado, también quieren. Falta el enlace, ¿eh? Para el verano. Gafas blancas para San Fermín. ¡Madre mía! ¿Han traído ya toda la ropa de San Fermín? De los maniquíes. ¡Venga, señora! ¡Ane, esto seguro que lo vas a querer! ¡No, uno! ¡No! Miren, está comiendo ahora. Sí, estaba en estado de crisis. Ane quiere dos vestidos, unas sandalias y creo que va a acabar queriendo un bolso. ¿Ves? Te he dicho que iba a acabar con un bolso. Ane, para esto sí que sabe negociar. Si decimos que una cosa, es una cosa. Bolso o vestido. Bolso. Esto. ¿Vestido? Pues dejamos el bolsito. ¡Ane! ¿Veis? ¡Muy bien, Ane! Ane acepta. A mí el de mariposas me parece más bonito. ¡Julen! ¡Mira, por favor! O sea, se está probando el vestido. ¿Cuántos llevas, Eider? ¡Dos! ¡Dos! ¿Y cuántos hemos pactado que te podías quedar? ¡Dos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eider me voy a poner más finita! Eider es más dura de roer. ¿Te gusta esa mochila? Son muy elegantones todos estos vestidos. Lo que hay que hacer es no ir a compras de chicas modelo como Ane. Porque se vuelve loca. Ven a ver este. Ven. Más pasan, Fermín. Te viene muy bien este. Ane. Tendré que cumplir mi promesa y dejar el vestido que más le gustase. Adivina qué vestidos se han cogido tus hijas. Los más cursis de toda la tienda. Parece una tapicería. ¿No estaría cortinas? No me diréis que no. ¿Por qué? Ane, ¿quieres cogerte este? ¿Lo cambiamos? Que este es de mariposa precioso. Mañana este lo compamos, ¿vale? ¿Y este con flores, Ane? No. Va a ser imposible cambiarte de idea, ¿verdad? ¿Te gusta ese por encima de todas las cosas? No. La tela es súper gruesita. ¡Ane! No chupes la pecha. He intentado convencerlas con los pichis, con el unicornio, con el blanquito de encaje, pero no. Este es precioso, con alitas y todo. Mira. ¿Mejor quieres este? Sí. Yeah. Objetivo conseguido. ¡A ver, mamá! Este sí uno me hizo a cero. ¿Tú quieres este mejor? Sí. Mañana este lo compamos. Yo no sé si empieza a acostumbrarse de mi historia de, mañana hago esto, mañana hago lo otro, porque me está chantajeando con el mañana. Voy a mirarte todo el que encuentras. ¿Tú también vas a mirar el que encuentras? Lo que sí os voy a coger es ropa de San Fermín. Parece que no, pero el 7 de julio lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y me veo con la misma ropa de hace 4 o 5 años, que la voy guardando en cajas y definitivamente es hora de renovarla. Hay que comprar el que encuentras de San Fermín, porque... Por eso voy a coger ahora. Qué mono, es verdad. Mierda para San Fermín. Estala, miren. ¿Eso quieres tú? ¿Los pijamas de las tortugas? Sí, sí, es la 3-4, uso la 3-4 y la 5-4. Esto a ti te queda gigante, Laia. Eso te queda muy grande. Tú es que además eres muy estrechita. No me lo puedo creer todavía que Marcella nos va a Nueva York. ¿Qué prefieres, San Fermín o eres de Nueva York? Las dos cosas. La familia es como súper estadounidense y viven en Stated Island. Todos los días de camino va a cruzarse frente a la estatua de libertad. O sea, esto es un sueño. Va a estar allí 10 días. Es un viaje de inmersión lingüística para mejorar el idioma, el inglés. Y aparte está súper bien currado porque tiene un montón de actividades. Un día vas a hacer una actividad de voluntariado. Supongo que se crean recuerdos súper bonitos. Estás con un chico de Burgos en la casa. Culturalmente, pues es una pasada también. El hecho de estar allí viviendo dentro de una familia le hace adquirir mucho mejor las costumbres. Pero tú ya te has cogido el pijama. Esto es de calle. Habíamos quedado cada uno, Yule. Mira, esto es para mí. Mira, esto es para mí de mí. Mira, esto es súper bien. Queda súper bien. Ane tiene alma de estilista. La veo futuro yo. Mira, pues a mí me gusta mucho este. Es muy bonito. Pues le quedan a Ana Miguel. Le quedan a Ana, es verdad. Si es que hasta que alguna la estalla. Vamos, chicos. Palomitas. ¿De qué colores? De muchos colores. Yo quiero esto. ¿Quién ha querido coger ir a ti? A ver. Este súper carro ha dicho... En 20 minutos. En 20 minutos. Totalmente verídico. Tenemos muy optimizada nuestra deficiencia cuando entramos al supermercado. Por esto nos viene súper bien tener furgoneta. Socorro. Que alguien me diga cómo hacemos para guardar todo esto. Aquí. Hola, miren. Unas pechuguitas de pollo para plancha. Así queda desalado. Date la vuelta por detrás. No hay que decirlo, eh. La ropa será como quieras, pero con la percha ya es preciosa. Repollo cortado. Se pueden soltar. Van con velcros. ¡Ay, qué chulo! Luego que estamos descubriendo, ¿qué se va a hacer esto? Con la nariz. Llevo de toda la vida. No puedo. ¿Pero cómo lo haces? Además ya estás poniendo, ¿ves? Está preciosa. ¡Ay, ne! Los labios no se pintan con esto. Un truco súper guay. Venga. Voy a hacer que este lápiz desaparezca. Entonces, uno, dos y tres. Ya has dicho que lo había tirado para atrás, pero... ¡No te gires que se ve! Es que lo hace bien. ¡Niam, niam, niam! ¿Qué vamos a hacer contigo y las pinturas? Un dibujo para más... ¿Me vas a hacer un dibujo? Sí. ¿Tú también, Eider? La ropa. Una vaca. ¿Una vaca me vas a dibujar? Y una vaca para mí. La vaca nos hace de cabeza y cola y hace... ¡Muuu! Anne, ¿quién es tu melliza? Eider. Eider, ¿quién es tu melliza? La mano es Miren. ¡Uy! Otro de los paquetitos que voy a subir arriba, voy a terminar haciendo ejercicio. Esto, por ejemplo, es mi estería de masaje de Paranamá, de acupresión. La conocéis un montón porque en Instagram le doy mucho bombo y porque realmente es que a mí me está siendo súper útil. Ahora, por ejemplo, con la lactancia de Miren y cargarla siempre encima, adquiero muy malas posturas. Noto que me descongestiona una barbaridad, tanto la zona de las lumbares como de las cervicales. Yo os diría que tiene este punto también de ayudar a que... Que parece que siempre nos centramos en lo físico. Pero hay que cuidar esta parte mental, más anímica. Produce endorfinas que ayudan a combatir el estrés y a relajarnos. Ahí está, ahora es con Miren y yo mientras me doy desquince minutitos porque tampoco hago más al día. Pregunta, pregunto es a qué me soléis hacer. Si pinchan, no, no pinchan. La sensación puede ser, no sé, un tanto extraña los primeros días, pero una vez que te acostumbras es que le coges hasta el gustillo. ¿Quieres hacer tú? Con mi Miren pues también. Es que en esta casa nos vamos a estar muy a gusto. El material de la flor de loto es 100% plástico medicinal hipoalergénico HIPS. Esto de aquí es el interior, la fibra de coco, 100% cáscara de trigo sarraceno. ¿Escucháis la almohada? Pues en su interior está. 100% lino natural y 100% algodón natural. Eso es, que tiene materiales con muchas garantías. Puede parecer una inversión grande porque realmente vale un dinero. Si escucháis niños, está jugando, ¿vale? Sonrisas. Como está todo abierto por la escalera, algo que no pensamos es que... Y sin amoldar la casa pues todavía retumba. El eco es impresionante. Estás invirtiendo en un producto que te va a durar muchísimos años. Y además tiene un factor que influye en el bienestar. Envían a todo el mundo. Es un exitazo. ¿Estás contenta? Tú también, mi vida. Sí. Bonita. Pues es que para el postparto viene súper bien. Así que mamás, si estáis en ese momento, que sepáis que lo podéis utilizar. Yo lo que he acusado muchísimo... Mira, veis, estoy sentadita. Después de tener a Miren es la retención de líquidos. Esto, a fin de cuentas, se va a notar muchísimo porque mejora también la circulación. No es más que tumbarte y estar así, acomodado. Entonces, ¿dónde está la chicha? En estas flores de loto. Cada uno de sus pétados, que son antiagudos, ejerce presión sobre la piel, estimulando así el sistema nervioso central. Mejora la circulación sanguínea y linfática. Ayuda a esa administración de oxígeno inútil a las diferentes partes del cuerpo. Todo esto contribuye a la relajación de los músculos. A eliminar tensión, espasmos, que muchas veces son los causantes de estas molestias que tenemos. Para casos de ciática también es muy bueno. Para casos de migrañas. Para problemas de sueño. Si buscáis simplemente relajación, combina los principios de la acupresión y la reflexología. Si estáis dudosos, tiene un periodo de prueba de 30 días. Yo os pongo debajo de este vídeo el indeslizable. La garantía es de 5 años. Ahora estoy con la ropa y yo os la recomendaría si estáis comenzando a utilizar Pranamat. Pero una idea que habituas, yo me suelo poner en la misma ropa interior. Impresiona un poco porque sales con las marquitas, pero esto es señal de que está trabajando. Y en unos minutillos, pues vuelve la piel a su estado natural. ¿Se ven? Ya. La tenemos en casa, a ver delitos. La turquesa, porque tenemos dos. De momento hasta que hagamos la mudanza la dejamos en la antigua. Ya he cogido lechuga, Yulen. Un par de bolsas de lechuga. Llevamos también varias ensaladas. Aguacate, kiwi. Lo que sí he cogido. ¿Sabes lo que es esto? Chocolate. Para el almuerzo. Sí. Los de pan, bimbo, pan, bimbo. Y los de palitos. Vale. ¿Esto quieres tú? Sí. Venga, pues mete. Aritz y yo nos separamos y así hacemos más rápido la compra. Hola. Estos son todos técnicas de consumo y a mí me gana Aritz. Zapatos como 50 tallas más grandes. O sea, son básicamente, bueno, litinas de laia. Millones de chupatuzes y millones de piruletas. Y millones de euros facturados que se llevan a los dentistas. Mate el fin. Hoy ha estado de excursión a Imate. ¿Sabes por qué atracción? La anécdota del día. Yo estoy tomando yodo y ácido fólico por la lactancia. Porque me ha hecho el favor, entre comillas, la farmacéutica. Me dice que ahora va con receta. Me encanta. Ella siempre está sonriendo. Hablando de zapatos molones. La más simpática es Miren. Adoran a su hermanita pequeña. Arroz. Vale. ¿Se gusta el arroz de lama? ¿Qué trama es? A ver, Irati quiere toda la colección de Isabela Moon. De los futbolísimos. Quiero unos libros. Pero no tienes tipo para leerlos. No, ahora para el verano cogeremos libros. Voy aquí con toda la troca comiéndose el postre todos con sus manzanas. Es increíble. Han dejado los mecanismos sueltos porque tenemos que comprar unos tornillitos más largos. Muchas gracias a los chicos de Padre o Ciedra. Que llegaron genial. ¡Ato! El trencito. Chico, chico. El trencito. ¿Tú no tienes ya pijama? No. ¿No? Lomo, ensalada de guisantes con huevo duro. Está rico, ¿eh? Sí, rico. Estamos comiendo en la terraza, ¿verdad? ¿Merenanda dónde están estas chicas? Palitos. Palitos con queso y zumito. ¿Quién tengo por aquí? Hoy tengo uno de esos días en los que siento, estoy al límite. Voy desbordada. No por los pequeños, al contrario. La casa, con todos los problemas que arrastra. Green Corners. Trabajo en redes sociales. Mails. La comunicación. No sé si es que soy muy perfeccionista o muy experiente conmigo misma, pero no logro responder como a mí me gustaría. Pero es como que necesito parar, respirar. Y Aris me dice, para, siéntate, cógele a Miren, que es lo que más necesita ahora mismo y olvídate por un momento del resto y tiene razón, seguramente. Ella se preocupa que no tiene cosas preparaditas para Miren, por ropitas y demás. Pero lo único que necesita Miren es la tetita de su madre y sus brazos. Ella ya mañana se va de excursión de fin de curso. Y está ahora buscando unas botas de montaña. Tiene las marrones. Sí. El pelito que se le está aclarando un montón. Si es que tira las cejas y las pestañas rubias. El acuario es de vuestro padre deportista. Se va a correr la maratón. No me lo gastéis que luego cuando vuelva... ¿Quieres que ir rápido, eh? Sí, hombre, no, no, no. Muy despacio voy a ir. No, tienes que ir a volar, ¿vale? A volar. Me llevo a todos los peques, vamos a hacer compras. El fin de semana que viene nos vamos a Madrid a lo de Green Corners. A una venta privada de Green Corners. Estamos a full del proyecto textil. Y el martes tengo una excursión. El año pasado había ido al castillo de Javier y este año el 12, el miércoles, voy a ir también al castillo de Javier. Han hablado a todos con las excursiones de fin de curso. Estamos hablando de si los animales viven más que los hombres. Depende de la especie. Voy a hacer bastante largo porque a la una de la mañana es cuando estaremos por lo viejo de Paflona en la meta. Ahí animando a Ari, si llegara, por favor, estemos los dedos. Hoy han estado pintándose la cara. Han necesitado casi una espátula para quitarse todos los restos. Bueno, yo he hecho. Y me lo he borrado. Se había pintado el Halloween. ¡Hala, corazón! Bueno, he venido al Culanvía. Yulen se preocupa mucho porque encuentre cositas de mi talla. Sabe hasta el número de zapatos que llevo. Ahora me entero. Tenéis que encontrar un peto para mamá. ¿Dónde hay un peto para la mamá? Es que uno que es total un peto de ella. Es que se los escondo. ¿Le estás escondiendo al bebé en la tienda? Pero se ve, se ve. Me muero, pero... ¡No los ven! Los saludan. ¡Mirad! ¡Mirad arriba! Están ahí. ¿Los veis? No los ven. Es que está un poco complicado para su altura. ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Mamá! 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 Se busca del tesoro perdido. ¡Mamá! Yo he visto... Yo he visto un peto. ¿Quieres decir? Yo tengo un peto. La llevo comiendo. ¿Has hecho compra? Te vas a enseñar. ¿Dónde vamos? ¡Aguá! ¡Mamá! ¡Está feliz amante! Aquí hay un Happy Meal. Hay un McAuto. Al final no he llegado a meta. Bueno, pero esto no es un fracaso, Erich. ¿Has corrido 32 kilómetros? 32. He llegado a meta, pero no cuando debía. Seguimos teniendo un padre para nuestros siete hijos. Me empezó a doler mucho cuando pisaba y... ¡Eres una campeona, Eide! Mirad qué mona va con esta camiseta que parece en mármol de cámara. Os voy a enseñar lo que me he comprado. Este pantalón tipo short. Este mono lo he visto y me he enamorado absolutamente. Ah, sí. ¿Este es mi maquillaje? Sí. ¿Y dónde estaba? En el cuarto de la cama. Pues este me lo tienes que guardar en mis cositas, ¿vale? Vale. Socorro. Duda, duda. O sea, llevo este short vaquero que ya lo tenía. Así queda. Con la camiseta. O llevo... Este de aquí. ¿Qué hago? ¡Hola! ¡Venga, tate, Yulen! ¡Nos vamos! Al final he optado por el short cortito. ¡Cugurrato! ¡Muy bien, chicos! Aquí, miren. Ella es Paula, la fotógrafa. Además, está aquí en Navarra. La tenemos cerquita. ¡Los imbambas, veamos! Yo quiero una corona. Tenéis roja. Tenéis rosa. Verde. Le falta tiempo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hola, ya te digo! Me encanta porque nos han hecho también fotos en pareja. Creo que nunca nos habíamos hecho una sesión así como tan especial. Están ahora los niños metíricos en esta selva amazónica. Tengo que pasar por debajo. Le puedo escapar. ¡Vola un montón! ¡Qué guay! Ahora bien, ¿eh? ¡A ver, a 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 ver! ¿Cómo este chica? ¿Quiere una bici de esta? ¿Quieres una bici de tarta de fresa? De esta. Esa chica se llama tarta de fresa. Ahí se nos aparece. ¿Qué? Yo quiero que el papá me diga un roso. ¡Habrá, toquen la bici! ¡Uy! ¡No se con eso! Hay que cortar el flequillo. ¿Si me lo aparto? Ah, si te lo apartas. ¡Ay, qué miedo! A ver. Me está poniendo dos toneladas de smalte en cada uña. Mira. 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 ¡Ah! ¡Guau! Esa. Acabo de decidir que quiero hacer unos casancitos de Nutella. Para no utilizar papel de aluminio y ser como más ecológico, utilizamos esta lámina de teflón. Me ha pintado. ¿Quién te quiere mucho? Amo, mi mamá, mi mamá. Y todos, ¿verdad? Así. Hemos hecho un cifar. A mí me gusta. Mucho. Ya tenemos. ¡Guau! ¡Qué bien te has pintado, hija! Quiero aprender a delinear como tú. Vamos allá. Hacemos así. Quiero darle la tetita, miren, ¿verdad? Sí. Me ha pedido falta estos. Sí. La bandeja del medio. Me he olvidado el huevo pintado. Que hay que echarles un broncheta ropa. Nos ha dado tiempo a pintar los croissants. Preparando otra empanada. He empezado poniéndole pisto, atún, berenjena, champiñones, cebolla, pimiento verde. Estas chicas me acaban de robar dos quesos. ¿Por qué pica? Porque es una cebolla. ¿Te la estabas comiendo a bocados, hija? No le voy a echar berenjena. Me ponen nervioso escuchar a mí ir a pasarlo mal. Augeritos para que respire. Sí, miren, está por aquí tomando tetita. Es una grotonchis. Es que se pone súper nerviosa cuando tiene hambre. Maquillajes. ¿Has hecho el maquillaje? ¿Qué te ha pintado, mamá? De esposa. Es una experta total en pintarse sin espejo. ¡No! Miren, tomando tetita. La carota de la mariposa. Este va a ser un tutorial. Do it yourself de mariposas. Con un brazo. El cuerpo. Mirad qué guapa está. Con su pelele de green corner. Le quedaba gigante, pero va creciendo súper bien esta niña. Hombre, no sale de la teta. Miren, toma teta. Miren, toma teta. ¿Cuánta teta toma? Mucha. Mucha teta toma. Palitas de abajo en los mofletes. ¡Guau! Pero si te ha quedado preciosa. Últimamente no hago más que enseñaros mis recetitas de cocina. Pero es que está de bueno todo. ¿Qué has hecho? Ané, ¿qué escondes detrás de tus brazos? ¿Qué tienes ahí? Uy, ¿y en la otra mano? O sea... Nada, no tiene nada más. Ané, ¿por qué tu hermana tiene los labios pintados? Porque sí. ¿Tu hermana de cuatro meses que apenas agarra un sonajero? ¿Ané? ¿Se ha pintado, miren, los labios? No. Se la ha pintado a Ané. ¿La ha pintado a Ané? Sí. Ané, o sea, pobrecita. Es la conejilla de Indias. Corazón, que te han pintado los morros. Me ha sido tan feliz.